Digamos, a estos negocios, pues de repente, en este caso el maestro, Zodimac, ¿no? Ver, curiosidad, ¿no? Porque ahí en esos negocios viene todo lo que son para construcción. Entonces, ahí también van a tener la oportunidad de ver los diferentes cascos, los diferentes guantes, herramientas, etc., ¿no? Todos. O sea, es importante eso, ¿no? Es importante. Bien. Aparte de eso, también hay que tener presente que cuando yo estoy con mi arnés, estoy con mi conexión, etc., entonces hay dos formas, ¿no? De dónde me voy a sujetar, ¿no? En este caso podría ser un anclaje fijo, anclaje fijo, ¿no? Un punto fijo. O también podría ser una línea de vida, ¿no? Una línea de vida donde yo podría desplazarme, ¿no? ¿No? Desplazarme o podría ser fijo, ¿no? Tengo que tener presente, yo cuando me engancho en un punto, tengo que calcular, tengo que calcular más o menos cuánto mide la línea de conexión. Tengo que calcular también, en la línea de conexión, aparte de eso, también en la parte intermedia, tiene como una especie de un alargamiento, ¿no? Un alargamiento más o menos que mide, pues, este, más o menos un metro, un amortiguador, es la palabra, un amortiguador, más o menos un metro cero seis centímetros, más o menos. Que cuando una persona cae, prácticamente es como un paracaídas, automáticamente por la fuerza o el peso de la persona, ¿no? Se desengancha, se abre esos metros que digamos, y de esa manera amortigua el peso. Entonces yo tengo que medir la conexión, el amortiguamiento más o menos que es un metro. Aparte de eso, también yo tengo que, tengo que saber cuánto mido, ¿no? Si soy una persona, de repente mido dos metros, dos metros más el amortiguamiento, son tres metros. La línea de conexión, que podría ser variable, de repente dos metros más, total, más o menos, ¿cuánto me da? Digamos cinco metros, ¿no? Cinco metros. Entonces yo tengo que calcular eso, de tal manera que yo cuando quiera engancharme, debo engancharme mayor a cinco metros, mayor a cinco metros. De tal manera que cuando yo probé, me pase un asiente, yo debo, yo debo quedar colgado más o menos a cuarenta y cinco centímetros, ¿no? Cuarenta y cinco centímetros. Si no hago cálculo, lógicamente, pues de repente, qué sé yo, no tomo en cuenta eso y me engancho, se me ocurre engancharme, pues de repente a cuatro metros, ¿no? Me engancho a cuatro metros y de repente, pues no, yo estoy y una de esas me caigo, de nada, me sirve, pues el, ¿cómo se llama? El arnés, ¿no? Porque me voy a estrellar con el piso, ¿no? Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Hay que tener presente eso. Puede suceder, ¿no? Puede suceder eso, pues entonces uno tiene que hacer bien, ¿no? Por eso hay que familiarizarse con el arnés. Le digo esto porque lógicamente, pues este arnés que tenemos es un poquito, no es fácil, ¿no? En cambio, en otra situación que yo hace mucho tiempo, pues me dieron un curso sobre, digamos, el uso, ¿no? De este arnés, lógicamente el ingeniero trajo dos arneses, un poquito bastante simples, y nosotros éramos varios alumnos y lógicamente él dijo, pues, a ver muchachos, ¿quiénes quieren colocarse? Entonces, fueron dos muchachos y prácticamente, pues, como ha sucedido con nuestro amigo, ¿no? Prácticamente por falta de entrenamiento, etcétera, no sabía por dónde colocarse, ¿no? Porque son varios ganchos y total, se pierde tiempo, ¿no? Lógicamente el ingeniero miraba, pues, y los chicos no sabían cómo, a veces se ponían mal, ¿no? Entonces el ingeniero dijo bien claro, miren, miren muchachos, el arnés primeramente lo tienes que ver así, ¿no? Como se cuele. Una vez que está colgado, lo extiendes, lo extiendes en el piso, lo dibujas ahí, el arnés, y automáticamente vas a, el primero es para tu pierna, el otro también y así, de esa manera te vas a colocar. Entonces, lógicamente, como les digo, pues, este arnés de repente era mucho más fácil, ¿no? Era mucho más fácil, pero este que hemos visto es bastante, un poquito engorroso, digamos, ¿no? Porque, y además es un poco, bueno, en fin, hay todo tipo de modelos, lógicamente, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta, ¿sí? ¿Tiempo de vida en el arnés? Bien, lógicamente, un arnés tiene un tiempo de vida. Por eso, lo que se cambia es la conexión, la conexión que tiene el amortiguamiento. Lógicamente, si ha pasado ya un accidente con eso, eso prácticamente ya es descartable, ¿no? Tiene que botarse, tiene que colocarse otro que esté, digamos, este, sellado, ¿no? Ahora bien, con respecto al arnés, lógicamente, pues, este, podría tener, este, depende, ¿no? En qué situaciones se encuentren. Por eso, cada trabajador, pues, no es que la empresa esté comprando permanentemente arneses nuevos, ¿no? Compran, pues, ¿qué les digo? De repente, 10 arneses, ¿no? Esos 10 arneses lo utilizarán, pues, este, los encofradores y todas las personas que quieren trabajar en altura. Entonces, le dan un uso, cada trabajador, pues, lo maneja a su manera, otros no lo cuidan, se va, se va gastando, ¿no? Entonces, del momento en que yo sé que no hay arneses nuevos, porque todos los arneses están, están usados, yo cuando voy al almacén, tengo que, siempre ya les dije, ¿no? Hay que revisarlo, en qué situación está, si tiene falla, si está, digamos, se está rompiendo, se está descociendo, ¿no? Si veo eso, yo tengo que decirle, no, este no, cámbiame, ¿no? Hasta que yo tener un buen arnes, ¿no? Que esté en buenas condiciones, ¿no? Ahora bien, eso depende, pues, del uso que se le dé, ¿no? Pero generalmente, me imagino que debe ser así, más de 50 usos, ¿no? Depende, pues, depende, ¿no? Como ya le dije, muchos, en muchas obras a veces la empresa no compra, ¿no? Mantienen ese arnes, arnes y a veces ya está, pues, ya está para cambiarlo, ¿no? Entonces, se supone que el prevencionista, el ingeniero prevencionista o el encargado de eso, tiene que estar controlando también, ¿no? Y seguramente él hará las recomendaciones, ¿no? Hay que comprar otros arneses porque esto ya no sirve, ¿no? Ya no sirve, ¿no? Entonces, eso depende, digamos, del trabajador, pero si hay trabajadores que de repente no le interesa, se pone y punto, pues, pero prácticamente está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Eso depende del uso que se le dé al arnés, ¿no? Pero duran bastante tiempo, ¿no? Pero lógicamente, pues, no se puede utilizar hasta que ya no sirva, ¿no? Hay que revisar siempre, constantemente. Entonces, es importante, en la figura que tenemos es importante, ¿no? Yo tengo que evaluar, si me engancho en un punto fijo y cuando caigo, tengo que ver a mis costados, de repente, por el efecto de la caída y del péndulo, yo podría, digamos, estrellarme contra, de repente, contra un muro, contra una columna, cualquier objeto, ¿no? Tengo que evaluar yo, tengo que evaluar. ¿Cómo es el caso, no, de este señor? De repente este señor se cae, ¿no? Por el efecto del peso y del péndulo, él se va a estrellar contra algo, ¿no? Se va a estrellar contra algo. Entonces, eso hay que evaluar. El otro caso es cuando, digamos, la línea de vida, esto se desplaza, se desplaza, ¿no? Y lógicamente, cuando cae, pues, tiene una línea de vida, digamos, este... que se bloquea, ¿no? Se bloquea. Esto se desplaza, ¿no? Corre.